Una nueva falla registró el Metro Valparaíso esta mañana. Esta vez se trata de la tercera puerta de uno de los vagones. El hecho ocurrió en la estación Francia y una vez que habían descendido los pasajeros, al momento de partir la puerta no cerró. Gracias por ver el video.